Los parásitos intestinales Combate los parásitos intestinales con estos 5 tratamientos caseros Los parásitos intestinales o lombrices son organismos que pueden causar muchos problemas de salud cuando logran refugiarse en el intestino. Por lo general, son del tipo protozoos, como la giardia, pero también pueden ser gusanos como las tenias. Su presencia en el organismo puede darse por el contacto con alimentos contaminados, agua y algunos tipos de insectos. Si bien muchos piensan que solo se dan en las comunidades menos favorecidas, lo cierto es que todos están en riesgo de padecer su infección. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 2 mil millones de personas tienen o han tenido parásitos intestinales. ¿Cómo saber si tienes parásitos?. Esta infección genera fuertes molestias estomacales, además de cansancio recurrente y un incómodo picor en la zona del recto. El doctor Jorge Horacio Espíndola, de la Universidad del Nordeste, en Argentina, explica que los primeros síntomas pueden ser diarreas, vómitos y dolores estomacales. Sin embargo, advierte que en casos extremos y prolongados puede haber calambres, convulsiones y a largo plazo síntomas de desnutrición. No obstante, gracias a las propiedades de algunos ingredientes naturales, podemos brindarles un tratamiento antes de que generen más complicaciones. A continuación queremos compartir 5 buenas opciones para que no dejes de probarlas ante cualquier señal que alerte de su infección. 1, Limón y menta. Las propiedades digestivas de la menta unidas con los efectos antibióticos y antiparasitarios del limón son una buena solución para aliviar las molestias ocasionadas por los parásitos. Sus nutrientes esenciales contrarrestan las deficiencias ocasionadas por la acción de estos organismos y, de paso, estimulan su eliminación. Ingredientes. 2 cucharadas. 2 cucharadas de menta . 1 taza de agua . El jugo de 1 limón. Sal . Preparación. Incorpora las cucharadas de menta en una taza de agua caliente y déjalo reposar de 8 a 10 minutos. Pasa el líquido a través de un colador y agrégale el zumo de un limón y una pizca de sal. Consúmela dos veces al día hasta controlar la infección. 2, Coco. El coco y sus productos derivados tienen propiedades antiparasitarias y emolientes que contribuyen a mejorar la salud digestiva ante las infecciones ocasionadas por estos organismos. Sus poderes antibióticos refuerzan la acción del sistema inmunitario y, de paso, brinda un efecto protector contra la inflamación y el dolor. Ingredientes. 1 taza de agua de coco . 250 ml. 1 trozo de coco rallado. Preparación. Mezcla el agua de coco con un trozo de coco rallado en la licuadora. Tras obtener su leche, consúmela dos o tres veces al día. 3, Aceite de ricino y leche. El aceite de ricino con leche es un antiguo remedio que facilita la expulsión de los parásitos a través de las heces. Sus propiedades laxantes y antiinflamatorias apoyan el funcionamiento del intestino, y ayudan a expulsar los desechos y las lombrices. Ingredientes. 1 taza de leche . 1 cucharada de aceite de ricino . Preparación. Pon a calentar la taza de leche y mézclala con una cucharada de aceite de ricino. Consúmela una vez al día, durante una semana seguida. 4, Tomate con sal y pimienta negra. Los tomates con sal y pimienta negra no solo son deliciosos sino que, además, cuentan con poderosos agentes antiparasitarios que ayudan a mejorar la salud digestiva. . Su combinación alivia la inflamación del abdomen y remueve los microorganismos que generan dolor e infecciones. . De paso, es un gran apoyo para la salud intestinal, dado que mejora el proceso de absorción de los nutrientes. Ingredientes. 2 tomates maduros. 1 barra 2 taza de agua . Sal y pimienta, al gusto. Preparación. Agrega todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y procésalos hasta obtener una bebida homogénea. . Consúmela en ayunas, todos los días, hasta eliminar los parásitos. . 5, Ajo y miel de abejas. Conocida en muchos lugares como miel de ajo, se trata de un tratamiento alternativo que contribuye a expulsar los parásitos intestinales y otros desechos que suelen retenerse en el sistema. . El ajo es un conocido antibacteriano y antifúngico que, por su composición, ayuda a combatir varios tipos de enfermedades infecciosas. . La alicina, su principal activo, combate la inflamación del intestino y mejora la actividad de la flora bacteriana que protege de los microorganismos. Esto, combinado con el ligero efecto laxante de la miel, resulta ideal para remover los microbios que afectan la salud. . Ingredientes. 6 dientes de ajo. 1 barra 2 taza de miel de abejas . Preparación. Pica los dientes de ajo en pequeñas láminas, o bien, tritúralos en un mortero. Incorpóralo en un frasco de cristal y cúbrelo con la media taza de miel. Déjalo concentrar durante tres días y procede a utilizarlo. Consume dos o tres cucharadas al día hasta aliviar la infección parasitaria. El Dr. Spindola recomienda que si un persona adquiere parásitos, toda la familia sí debe desparasitar. La primera razón es porque pueden haber ingerido el mismo alimento y el parásito puede estar en proceso de gestación. También los parásitos o sus huevos se pueden transmitir fácilmente a través del ambiente. . Todos estos remedios para combatir los parásitos pueden actuar de diferentes formas en cada cuerpo, según su respuesta inmunitaria y su alimentación. Para el alivio de estas infecciones es necesario evitar alimentos irritantes, como los azúcares refinados, las harinas y las grasas. Recuerda siempre limpiar bien los alimentos, en especial vegetales y verduras, antes de cocinarlos. .